RUBEN PARDO Que tal amigos nos encontramos con Ruben Pardo piloto Toyota que se llevó su gran cheque Así es, bueno pues contento, muy agradecido con Toyota por este premio que nos está dando a todos los pilotos Toyota En mi caso, corro para Toyota y para Citizen Y bueno hoy es un gran día, después de esa buena premiación que nos dio Toyota Exacto Arranjamos el tercero, somos el primer Toyota en la parrilla Osea que nos va representando adelante Vamos a representar a la marca y bueno, esperamos que sea un gran espectáculo y un buen resultado No, pues ya está, Ruben Pardo piloto Toyota del número 15 Está representando ahorita a todos los drivers porque está hasta delante Él es el mejor Toyota puesto ahorita para la arrancada de esta tercera carrera de la NASCAR México Corona Series Presentado por Toyota en el óvalo de Aguascalientes Chido carnal Gracias